Bueno, pues gracias por venir, que domingo son ya las 3 y media, 3 y 40 ya, empezamos con un poquito de retraso y bueno, es una hora y un día un poco duro y la verdad que estoy sorprendido de que haya tanta gente, la verdad, o sea que muchas gracias por venir. Mi nombre es Gonzalo, estudié aquí en la Universidad de La Laguna, estudié Ingeniería Informática, actualmente trabajo en una empresa de seguridad informática, Open Data Security y bueno, hacemos pues auditoría de seguridad, pentesting y todo esto, no se sabe lo que es el pentesting pero test de instrucción en sistemas básicamente, análisis de vulnerabilidad en aplicaciones y tal. Un poquito de mis intereses, pues yo estoy muy enfocado sobre todo al hacking de aplicaciones web, también me gusta el análisis de, bueno, podría decirse de malware, análisis de binarios, me gusta mucho la ingeniería inversa, crearme con el ensamblador y tal, los test de instrucción en sistemas y me gusta mucho aprender también, que es un poco lo que requiere este mundillo, ¿no? En general, yo creo que de la informática en general, ni siquiera de la seguridad informática, sino de todo. Hace poco competí con la selección española de ciberseguridad en Londres, como tuve la suerte de ser el capitán, quedamos fatal. Eran 12 días de competición, el primer día nos fue muy bien, nos fue muy muy bien, pero el segundo día no dormimos bien, estábamos nerviosos y tal, nos atascamos y acabamos pues fatal. Pero bueno, y bueno, ocasionalmente me gusta jugar competiciones de seguridad informática que se les denomina CTF, es Capture the Flags, que son básicamente, pues bueno, pequeños challenges, donde pues tienes que encontrar un fallo que te permita al final obtener algo en concreto que normalmente pues es una flag que no deja de ser un pequeño string, pues, que representa como el premio, ¿no? Un poco de lo que voy a hablar, por esto evidentemente voy a pasar muy rápido, entiendo que aquí la mayoría de gente pues son desarrolladores o administradores de sistemas al menos, ¿no? Va a ser una charla bastante técnica, ¿vale? Entonces, por eso también la puse como categoría de avanzado, porque bueno, no me voy a detener tampoco en detalles que sean muy banales. Voy a hablar un poco de la arquitectura de las aplicaciones web modernas para darle un poco de contexto, hablaré también de vulnerabilidades clásicas en aplicaciones web para después introducir de las que voy a hablar posteriormente. Y las dos de las que voy a hablar hoy, en las que me voy a centrar, son Server Site Web Forgery, voy a hacer una demo también, ya veremos lo que es, y Server Site Template Injection, ¿vale? Son dos vulnerabilidades que afectan a aplicaciones web modernas, aplicaciones web en general, y que bueno, últimamente se han puesto bastante de moda porque han aparecido casos de empresas muy grandes, ¿vale? Que las revientan pues con vulnerabilidades de este tipo. Veremos también esos casos. Un repaso muy rápido. Las aplicaciones web clásicas, pues bueno, tenían su PHP ahí, ¿no? Mezclado con el HTML, una base de datos relacional usualmente, y tampoco había mucho más, es decir, estaba el backend, una base de datos, un frontend, y a veces, pues como muy mezclado, ¿no? Yo esto, por ejemplo, es algo que me da un poco de miedo, ¿no? Cuando lo veo. Se mezclaba, ¿no? Todo mucho, no había, como mucha organización, las aplicaciones eran muy básicas, ¿no? Las inyecciones que solían, o las vulnerabilidades que solían padecer estas aplicaciones web, pues eran las clásicas, ¿no? Seguro que las conocen. Inyecciones SQL, donde le está pasando un string o un input que controla el usuario a una sentencia SQL que ejecuta posteriormente, por lo tanto, el usuario al final va a poder modificar la query. Croset scripting, pues que puedes inyectar en la respuesta del servidor, pues código HTML, de Javascript. Ya mucho más antiguo, pues las inyecciones de comandos, en los antiguos CGI que se hacían, ¿no? Errores lógicos en control de acceso, porque bueno, anteriormente, pues te tenías que implementar tu amenija, tu login, tu control de acceso, ahora ya, con los frameworks modernos, pues no así, y cookies inseguras, ¿no? Ni siquiera, anteriormente, ni siquiera se tenían en cuenta que las cookies podían llevar un flag que hacía que Javascript no las pudiese acceder, no las pudiese leer, el flag de HTTP only. Actualmente, muchos frameworks, pues, vienen con seguridad por defecto. Cuando aparecen las aplicaciones web modernas, lo que ocurre, sobre todo desde el punto de vista interesante de seguridad, ¿vale? Es que aparecen entornos de ejecución o frameworks, ¿vale? Pues Django, la gente empieza a también usar mucho Node, Ruby on Rails y tal, que traen, pues, mucha seguridad por defecto, ¿no? Y también aparecen más servicios en el backend, ¿vale? Que forman parte de la aplicación, y son servicios que al final, pues, también están hechos en su lenguaje, están hechos por otra gente, tienen sus dependencias, etcétera, etcétera. Las aplicaciones se empiezan a volver mucho más complejas, ¿vale? Sobre todo por la parte del, por la parte del frontend también, pero bueno, sobre todo por la parte del backend, que es lo que nos interesa, ¿no? Cosas o elementos de seguridad de los que nos proveen estos frameworks modernos, pues, el uso de ORMs, por ejemplo. Por ejemplo, es decir, los ORMs, por defecto, suelen venir ya preparados contra inyecciones SQL, ¿vale? Desde hace mucho tiempo también, PHP tiene los PDO, que son también no vulnerables a inyección. Bueno, a no ser que lo hagas muy mal. Bueno, es que lo he visto, o sea, he visto gente, o sea, he visto aplicaciones que usan un ORM, que lo usan súper bien, pero después, en una de estas, como que, se ve que no sabían usar el ORM bien, o no sabían cómo hacer un join de dos tablas, y lo hicieron con SQL a pelo, y claro. Entonces, por mucho que usen un ORM, pues, hay que usarlo bien igual, ¿no? Pues, bueno, también el frontend moderno, Angular y todos estos ya te vienen, pues, preparado para que no puedas hacer inyecciones de código HTML, de código JavaScript. También los manejadores de control de acceso estandarizados, ¿vale? Pues, por ejemplo, la utilización de esquemas OAuth, o los manejadores de control de acceso también que te traen los frameworks modernos, que, bueno, pues ya tienes como, por así decirlo, todos los componentes que se manejan por detrás en la sesión, ¿vale? Ya, de forma transparente, te los maneja el framework. Entonces, no tienes que estar tú ahí, que sí, con las cookies, tal, no sé qué. Y los tokens también de CrossAid, River Forgery, que no sé si saben lo que es, pero básicamente, si tú a un formulario no le das un token único por cada petición que el usuario tenga que enviar al backend, y que el backend valide que, efectivamente, a ese usuario se le ha dado ese token, ¿vale? Es uno de los casos. Si no haces eso, yo podría obligarte a ti a hacer un request a un formulario, podría obligar a tu navegador a hacer un request a un formulario. Vamos a suponer que el request es, pues, pásame 7 bitcoins, por ejemplo, ¿no? Si alguien tiene aquí 7 bitcoins, que me avise. Bueno, cosas de las que no nos protegen los frameworks modernos, ¿vale? Pues, por ejemplo, las condiciones de carrera. Una condición de carrera, no sé si saben lo que es, pero básicamente es una inconsistencia entre la base de datos y el backend. Y vamos a suponer un ejemplo, les pongo un ejemplo práctico. Hace poco, en la Hackron del año pasado, de este año, perdón, la anterior Hackron, había que encontrar, una de las pruebas era encontrar vulnerabilidades en una aplicación que se llama Consul, que se utiliza para voto electrónico. Una de las inconsistencias que tenía Consul es que verificaba en el backend que una misma persona no tuviese registrado en la base de datos dos votos, ¿vale? Pero, sin embargo, en la base de datos, el campo que identificaba al usuario no era... El campo que relacionaba al usuario con el voto no era Unique. Por lo tanto, en base de datos sí tenía sentido que hubiese un usuario votando dos, tres, cuatro o cinco veces. ¿Qué pasaba? Que si tú enviabas meticiones concurrentes al servicio, ¿vale? No le daba tiempo a verificar si ya habías votado cuando ya la siguiente recuesta estaba entrando. Porque además los firmes son multihilos. Entonces empezabas a meter votos, a meter votos, a meter votos. En un sistema de votación electrónica que se utiliza en todo el mundo, ¿vale? Está hecho un rubio en raíz. A mí me gusta mucho rubio, ¿eh? No sé por qué se ríe. Es verdad. Errores de lógica de aplicación, ¿vale? No te va a proteger de que, por ejemplo, utilices un token de usuario en, yo qué sé, en base 64 y te pienses que está cifrado, por ejemplo. Un bug en los intérpretes también. Después veremos, por ejemplo, que, o sea, un bug en el intérprete de Python o un bug en el intérprete de PHP o un bug en Node.js también te puede afectar. Y ya veremos que, después en la demo lo veremos. También el uso de librerías inseguras. Esto es un clásico, ¿no? Cuando haces NPM y tal y aquello, vamos, o sea, y no sabes ni qué te estás descargando. Porque además una depende de otra, otra depende de otra, otra depende de otra y al final tienes ahí uno de módules que pesa la vida, ¿no? Y de lo que no te protege también es de tu jefe de proyectos, ¿no? Una de las cosas que se ve mucho es que la presión a la hora de terminar un proyecto merma la parte de seguridad. Cuando la parte de seguridad tiene que estar implícita en el desarrollo del proyecto. O sea, tiene que estar en todas las fases, ¿vale? No es algo que se hace al final. De hecho, si haces la seguridad de tu aplicación al final tienes un problema muy gordo, ¿vale? Porque te vas a dar cuenta que tienes que cambiar un montón de cosas y tal, ¿vale? Entonces el jefe de proyectos es sobre todo el del que menos te van a proteger los frameworks. Bueno, y vamos al caso, ¿no? Quise poner las que comenté antes, ¿no? Dos ejemplos de inyecciones que a lo mejor quizás algunos la conocerán, otros a lo mejor no se la han planteado, ¿vale? Y dirán, ostras, mira, fíjate, me pasó con un compañero que empezó a trabajar no hace mucho que, pues bueno, le expliqué un poco estas dos inyecciones y me decía, ostras, yo la cago un montón de veces con eso y tal. Vale, la primera, el CBRSR request forgery, ¿vale? Voy a explicar un poco en qué consiste. Vamos a suponer que tenemos una aplicación web, ¿vale? Esto es un ejemplo muy simplón, donde recibimos una URL, ¿vale? Y lo que hacemos es coger el recurso al que apunta la URL, ¿vale? Y o bien traerlo y mostrarlo al usuario o bien podemos ver, si pudiéramos ver también el status de la respuesta que le dio al backend, lo que sea, ¿no? Que el usuario pueda ver, ¿vale? Cuál fue la respuesta de esta, o tener una idea de cuál fue la respuesta a esta petición, ¿vale? Se tiene que dar esa condición, lógicamente. Vale, este sería el caso más tonto, ¿vale? Que es que, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, en vez de pedirte una URL externa, te pido 1-2-7-0-0-1, ¿vale? Por ejemplo, yendo al puerto 9200, que es el de Elasticsearch, o sea, lo que es Elasticsearch, es un motor de búsqueda y tal. Vale, pues que me vas a empezar a servir, en el caso de que, por ejemplo, me devuelvas la respuesta, me vas a empezar a servir pues todo lo que tenga el Elasticsearch, en caso de que no esté autenticado, ¿vale? El Elasticsearch le puede poner autenticación, pero no viene autenticado por defecto. Yo, eso no lo entiendo, pero bueno. Esta es la... de forma muy básica, en esto consiste la vulnerabilidad, ¿vale? Pero veremos cómo se vuelve cada vez más compleja. Otras cosas que se pueden hacer, por ejemplo, en PHP, es en vez de pedirte HTTP, te pido File, por ejemplo. O te utilizo el protocolo Gofer, Gofer es un protocolo muy antiguo, anterior a HTTP. Lo curioso es que Gofer no tiene cabeceras, entonces, por ejemplo, podrías contactar con servicios como MySQL y tal, y conectarte y tener una conexión TCP con servicios como MySQL, Reddix, etc. Podría también, bueno, esto ahora lo veremos, hay un poco de spoiler ahí. Vamos a ver qué solución pondrían, por ejemplo, al siguiente código vulnerable, ¿vale? Es un código vulnerable a ServiceAidRequest4L. Tenemos, pues, una aplicación que hace un fetch de una URL, ¿vale? Y se trae el recurso, y lo muestra el usuario, por ejemplo. Por ejemplo, con un ejemplo muy grande. Evidentemente, si yo contacto con localhost y, por ejemplo, le pido la consola de JMX, ¿vale? Desde la consola JMX se puede ejecutar comandos en el servidor, por lo tanto, ahí ya estaría bastante jodido. Y el código es el siguiente, ¿no? Y me gustaría que ustedes, pues, me digan, oye, yo lo solucionaría de esta forma. A ver que son desarrolladores. Por ejemplo. ¿Comparando la IP del post-mail con la de la petición? ¿Comparando la IP del...? O sea, de la petición que va a hacer, por ejemplo, a... O sea, resolviendo, lo dice. Bueno. Bueno. ¿Alguna...? ¿Sí? Verificando una expresión regular. Vale. ¿Y qué...? Verificando que la URL no se salga del texto de patrón o algo... Vale. Por ejemplo. ¿Qué más? ¿Nadie más se anima? Venga, hombre. ¿Nadie más? ¿Dos personas? Yo evitaría que la URL fuera una IP que se considera la local a mi máquina o a otras máquinas en mi red. Vale. Bueno. En las expresiones regulares. Hemos dicho, tú hablabas de resolver y ver la IP. Vale. Quiero que vean cuántas formas hay de referenciar loopback. ¿Vale? Por si no lo sabían. 1, 2, 7, 0, 0, 1. Localhost, por supuesto. En IPv6. En IPv6 también, pero sin notación acortada. En notación decimal. En notación octal. 0, 0, 0 también. Y 0. Y creo que no hay ninguna más. Ah, claro. Sí. También hay dominios, ¿vale? Que tú le dices la IP a la que quieras que resuelvan y te resuelvan a la IP que tú le digas. ¿Vale? Entonces, tú cuando... Esto es un dominio público, pero cuando lo resuelves, te resuelve a 1, 2, 7, 0, 0, 1. ¿Vale? Estas son todas las formas permitidas, al menos en Linux, de referenciar localhost. Es decir, si tuviéramos que hacer una expresión regular, como un poco sería un poco fea. También, o sea, el caso más clásico es que hacen expresiones regulares, que casan con localhost, 1, 2, 7, 0, 0, 1, o que buscan patrones de direcciones IP. Realmente no sería incorrecto que yo te pase una IP. Lo que sería incorrecto es que la IP sea local. Y claro, después cuando utilizas todas estas formas supergracias de referenciar loopback, pues las aplicaciones protegidas contra SSRF se lo suelen comer. Además, ¿vale? Para mayor INRI, lenguajes como Python, por ejemplo, se ve que no se leyeron bien la especificación de la URL, ¿vale? Y ocurre un caso tan curioso como este. Yo te doy una IP, ¿vale? Un nombre de dominio, perdón, público, un hat, una modella, arroba localhost 888, o lo que sea, ¿vale? Y ¿qué es lo que hace la librería estándar de Python para resolver URLs? Si tú le pides y le dices, vale, parcédeme esta URL y dime cuál es el location, te va a decir Google. Y después le dices URL open, ábreme esa URL y te va a abrir localhost, ¿vale? Es una inconsistencia. Esto es un error en el lenguaje, ¿vale? Por eso comentaba también antes que el lenguaje es uno de los puntos de vulnerabilidad, ¿vale? Tienes que conocer también las debilidades que tiene tu lenguaje. Esto ocurre en Python 2.7.15, lo probé, ¿vale? No sé si es la última, creo que al menos tiene que ser bastante moderna, ¿no? Vale, pues esto ocurre a día de hoy. La librería URL lib y URL lib2, ¿vale? ¿No lo probé con Python 2.7.15, era lo que tenía en mi entorno? Y, bueno, curioso cuanto menos, ¿no? La forma realmente más correcta, ¿vale? De, bueno, es que claro, siempre digo la forma más correcta, pero después me acuerdo de que luego si te buscas la triqueñuela y dependiendo del caso, pues aún así sigues pudiendo sobrepasar el filtro, ¿no? Pero básicamente lo interesante sería, uno, resolver, ¿vale? O sea, traerte la IP de la URL, ¿vale? Y después decir, vale, si la pasas a decimal, ¿por qué? Para poder tener una, para que después te sea más fácil a la hora de hacer expresiones regulares o lo que quieras, ¿vale? En vez de tener que estar trabajando con un string, mejor trabajar con números decimales, ¿no? Y una IP siempre va a tener una representación en decimal. Y ya, una vez que lo tienes en decimal, ya es más fácil determinar si es público o no, porque ya vas por rangos de números. Es mucho más simple, ¿vale? Y después un curl, ¿vale? Sin redirección, porque como hagas redirección, igual también te la pueden jugar con que te resuelven después a un nombre de... A una IP interna y tal. Y pedir la IP, ¿no? En vez de la URL, pedir la IP. Uno de los truquillos que se solía hacer para sobrepasar filtros que... Como este, por ejemplo, era que si yo tengo un nombre de dominio y controlo la IP a la que apunta, ¿vale? Yo, si voy a atacar una aplicación que sé que está protegida contra SSRF, una de las cosas que podría hacer es... Cuando tú me haces la petición para resolverme, la primera vez, yo te voy a dar una IP pública. Y automáticamente, pum, cambio a una IP privada. Y cuando llegues aquí, pum, te vas a ir a una IP privada. Si consultas la URL. Por eso, aquí, lo que hacemos es consultar siempre la dirección IP. Es mucho más seguro consultar siempre la IP y en caso de que le tengas que pasar, porque dices, coño, a lo mejor tengo un multihosting o lo que sea, pues en la cabecera host le pasas la URL y ya está. Bien. En los distintos lenguajes, sobre todo en PHP, se puede utilizar toda esta amplia gama, a veces muy inútil, porque, por ejemplo, DICT o Gopher son protocolos obsoletos. Se puede utilizar toda esta amplísima gama de protocolos, ¿vale? Es decir, en PHP cuando tú vas a abrir un recurso o cuando tú vas a consultar un recurso, puedes usar cualquiera de estos wrapper que le dicen. Y aquí me falta uno que es el FAR también, ¿vale? Que los que estén un poco más al día con este tema, hace poco se descubrió que FAR básicamente es como un PHP empaquetado, ¿vale? Es como un war, por así decirlo, ¿vale? Pues se descubrió que PHP lo primero que hacía cuando tú le pasabas un FAR, un recurso con wrapper FAR, era deserializar los metadatos que tenía el FAR. Cuando tú deserializas, si no tienes ningún tipo de filtro, puedes crear instancias de objetos, etc., puedes ejecutar códigos, ¿vale? Bueno. Vale, el... Por supuesto, bueno, esto es un poco trivial, ¿no? Bueno, el wrapper HTTP, pues lo que nos va a permitir, pues, es, por ejemplo, conectar con... Pedir recursos de Mongo, por ejemplo, o recursos de Elasticsearch. Por ejemplo, esta consulta me traería todos los índices que tienes almacenados en tu Elasticsearch, ¿no? Y ahora vamos a un caso muy curioso. Por ejemplo, no sé si saben que Amazon, Google Cloud, también Azure y también DigitalOcean, ¿vale? Cuando tú levantas una instancia, la propia instancia tiene lo que se llaman unos metadatos, ¿vale? Esos metadatos se pueden consultar por HTTP en una IP que se llama autoasignada, 169254, 169254, ¿vale? En esos metadatos se almacenan cosas tan graciosas como las claves SSH, por ejemplo, ¿vale? Se almacenan un montón de información de la instancia, ¿vale? Y además, no solo de la instancia, sino, por ejemplo, en el caso de Google Cloud, del proyecto entero. O sea, te puedes sacar un token de autenticación de todo el proyecto y autenticarte en todas las instancias que tengas en el mismo proyecto de Google Cloud mediante una vulnerabilidad de SSRF, que ya veremos que esa va a ser la demo. Google intenta poner una medida de seguridad que, bueno, ya veremos que no es muy eficiente, ¿vale? Las URLs serían las siguientes, ¿no? Para Amazon Web Services está de aquí. Esto lo conocían, ¿sabían que las instancias levantaban estos, tenían estos URLs para los metadatos? ¿Lo conocían? ¿Trabajan con Amazon, trabajan con Google Cloud y tal? Pues bueno, ya lo saben. Dentro de tu instancia también puedes, en Google Cloud, puedes consultar esta URL, ¿vale? Y en Azure, pues lo mismo, ¿no? Azure, pues utiliza también una autosignada. En realidad, en Google Cloud también puedes utilizarla, lo puedes consultar por IP también, ¿vale? Bien. Vamos con la demo de SSRF, ¿vale? Lo que vamos a hacer es tener un entorno de Google Cloud, ¿vale? Y una aplicación express, ¿vale? Node.js, vulnerable, ¿vale? A SSRF, veremos. Es un caso muy trivial, pero ya verán que, bueno, aquí tengo el código, que está bien que lo vean en realidad. Es un código muy simplón. Una aplicación Node, ¿vale? Porque, bueno, lo que tú le pases por el parámetro URL lo va a pedir, ¿vale? Y si no, pues te da error, ¿vale? Es un código muy sencillo. En express, ¿vale? Toma la URL, pide el recurso y devuelve el resultado. No hace nada más, ¿vale? Vamos a verlo. A ver, si me puedo poner esto por aquí. Epa, a ver. Un segundito. A ver, que esto no se me haya desconectado. Ah. Ah. Vale, ahí ya tengo el servicio levantado. Bueno, también lo tenía aquí en local. Vamos a ver primero el ejemplo en local, mejor. Y bien, la URL. Ahora lo agrando un poquito, que seguro que se ve súper pequeño. URL igual. Example. Vale. No sé qué tan bien se ve. ¿Esto se ve bien? Vale. Lo pongo a lo mejor un poco más abajo, ¿no? Que si no se van a romper un poco el cuello. Vale. La aplicación es muy simple, ¿vale? Simplemente lo que yo le pase por el parámetro URL, ¿vale? Lo va a pedir y me lo va a mostrar, ¿vale? Vamos a ver qué pasa a nivel realmente de protocolo, ¿vale? Qué está pasando ahí. Voy a contactar con 1, 2, 7, 0, 0, 1. Bueno, y tengo aquí levantando, escuchando, perdón, un netcat. Voy a darle un poquito más. Contra. ¿Qué está pasando? Ah, claro. Ahí ya va, ¿vale? Vale. Pues muy simple, ¿no? Estoy recibiendo la petición get barra http 1.1 tal y no sé qué. Vale. Como habíamos dicho, en nuestra instancia de Google Cloud, ¿vale? Vamos a poder hacer lo mismo. Vamos a cambiar aquí por la URL. Vamos a pedir primero, por ejemplo, www.example.com. Y vamos a cambiar aquí por, creo que lo tenía como mi guión servicio. Si no me equivoco. No, y no lo tengo por el puerto 3000, lo tengo por el 80. Vale, vale. Esto ya es en Google Cloud, ¿vale? Y está haciendo, pues, exactamente lo mismo, ¿vale? En Google Cloud habíamos dicho que teníamos unas URLs que eran interesantes, ¿no? Que eran las de metadata.googleinternet. Bueno, aquí está, ¿no? Vale. ¿Y qué pasa? Que Google te dice que la rasques. ¿Por qué? Porque te va a pedir que tengas que tener este header para poder consultar los metadatos, ¿vale? Te va a pedir que tengas un header, es la medida de seguridad que pone Google, ¿vale? Contra SSRF, ¿vale? Te dice, si tú no me das ese header, ¿vale? Yo no te voy a dar los metadatos de distancia porque interpreto que no tienes permiso, ¿no? O sea, es un 403. O sea, esto es permisión forbidden, ¿no? De modo que solo desde una petición controlada, ¿vale? En teoría, vas a poder contactar con los metadatos de distancia, ¿vale? Me voy otra vez a las slides, ¿vale? Vale. Quedó claro, ¿no? O sea, la problemática. Yo intento conectar con metadata.googleinternet, ¿vale? Y me dice que, pues que no, que necesita este header, ¿vale? Para poder ofrecerme los metadatos de distancia. Es decir, espera una petición de este estilo. Nosotros le estamos mandando una de este estilo, ¿vale? Y le hace falta este header de aquí, ¿vale? Metadata framework Google. Esto además solo lo hace Google, ¿vale? Amazon Web Services Azure, no lo sé. A ver, ¿por qué no he probado en Azure? ¿Hay versión gratuita de distancias Azure? No lo sé. ¿Estaba por aquí el chico de Intellectian antes? ¿Sí? Entonces, game over. O sea, no... ¿Cómo vas a poner un header que tú no controlas en una petición que tú solo controlas la URL, ¿no? ¿O no? ¿Vale? Podríamos, por ejemplo, se nos podría ocurrir poner saltos de línea y retornos de carro en la URL, ¿vale? Bueno, salto de retorno de carro, salto de línea y, por ejemplo, pues cualquier header, ¿no? Salto de línea, retorno de carro, salto de línea. ¿Qué pasa? Que no.djs te los va a poner en URL encode. Por lo tanto, realmente no estás poniendo un salto de línea. Estás poniendo el URL encode en un salto de línea, ¿vale? Pues game over otra vez, ¿no? Es decir, si me estás haciendo un URL encode del salto de línea y del retorno de carro, no voy a poder meterte cabeceras más debajo. ¿O no? No.djs, en su versión 8, ¿vale? Tiene un problema muy gordo manejando los unicodes, ¿vale? Hay un tipo de caracteres, ¿vale? Que se llaman los full-width characters, ¿vale? Que tienen esta propiedad tan curiosa. Son unicodes, ¿vale? Que, por ejemplo, el salto de, el retorno de carro, que es en byte 0D, ¿vale? FF 0D sería su full-width character, ¿vale? Que es como una especie de guión, ¿vale? Lo mismo para el salto de línea y lo mismo para el espacio, ¿vale? Porque también nos van a hacer falta de espacio, ¿vale? Si tú le mandas a Node, en lugar de caracteres normales, le mandas la representación full-width character de esos caracteres, Node.js se lo va a comer y te va a poner tu fabulosa cabecera nueva, ¿vale? Esto pasa en Node.js 8, creo que en Node.js 9 y 10 ya no ocurre, ¿vale? Pero bueno, hay muchísimos proyectos hechos en Node.js 8 y, bueno, por si no lo sabían, pues Node.js tiene muchos problemas manejando un ICOE, ¿vale? Vamos a verlo. Vamos a verlo aquí. Uf, vale. Esta vez soy super abajo. Aquí tengo mi aplicación Node.js local escuchando, ¿vale? Y bueno, tengo aquí unas anotaciones porque, bueno, evidentemente no hay una tecla de teclado para poner estos caracteres, son un ICOE, ¿vale? Entonces, ¿qué nos hace falta? Aquí lo voy a poner en localhost, ¿vale? Y le voy a pedir 127, perdón, http, dos puntos, barra, barra, 127, 2, 7, 0, 0, 1. Vale. Ah, 80, 80, perdón. Ahí está, ¿vale? Ahí me llega la petición, ¿vale? Ahora le voy a poner un salto de línea, ¿vale? Un retorno de carro. Ahí está. Y, bueno, me voy a poner creativo, no sé, en Canarias.js, por ejemplo. Voy a cancelar esto. Vuelvo a abrir. ¿Vale? Ahí está. Ven que pone get, barra, salto de línea, retorno de carro, Canarias.js, pero después, claro, el http, barra, 1.1, este, te lo vas a tener que quitar de encima. Y además vas a tener que poner en la cabecera, o sea, después de la ruta que estás pidiendo, tienes que también poner http 1.1, pero es absolutamente trivial. O sea, llego aquí, pongo esto, le pongo un espacio, porque va a tener que ir con un espacio. Vamos a probar, a ver si va bien. Bueno, le voy a poner también aquí otro salto de línea. Y retorno de carro. Y vamos a ver. Ahí ya tengo la primera parte de mi petición, ya la tengo formada, ¿vale? Get, barra, http, 1.1. Abajo ya he conseguido inyectar una cabecera, Canarias.js, me sigue quedando colgado el http 1.1, ¿vale? Pero podemos ponerle, por ejemplo, no sé, pues por ejemplo, decirle que quiero que sea el user-ident. Dos puntos. A ver. Ahí está, vale. Canarias.js, esta es la cabecera aquí inyectado, y user-ident 2.http 1.1, ¿vale? De modo que esto sería ya una petición, bueno, Canarias.js tendría que tener algún valor, ¿no? Vamos a ver, por ejemplo. Hola. Vale. Esto ya sería una petición totalmente y completamente válida, ¿vale? Sintácticamente. De modo que, como se podrán imaginar, la contramedida que pone Google para evitar server-series web forgery, cuando trabajas con lenguajes como Node, pues te la puedes saltar de esta forma. De modo que... Gana Python. ¿No? ¿O no? Resuelta que en Python es todavía más trivial, ¿vale? Poner un salto de línea en la librería estándar, la URL open, ¿vale? No hace falta ni usar full-width character ni nada. Tú le pones un salto de línea y él va a coger y va a decir, ah, pues genial, pues te pongo un salto de línea en la petición. Así de simple, ¿vale? En Python es todavía más trivial explotar esto, ¿vale? Vale. Vamos a ver la demo.web.clown, ¿vale? Simplemente para que vean, pues, qué metadatos de la instancia se pueden sacar, ¿vale? Vale. Ahí lo tengo escuchando. Y, bueno, para no estar construyendo, porque la verdad es un poco coñazo construir la URL, ¿vale? Ya tengo un par de URLs por aquí ya preconstruidas, ¿vale? Vale. Voy a ponerla por aquí para explicarle un poco la... Vale. Esto que ven aquí, a fin de cuentas, son los mismos caracteres, los full-width character, pero URL encodeados, ¿vale? Es lo mismo. Lo que voy a hacer, ¿vale? Es pedir el token de usuario, por defecto, ¿vale? De la instancia de metadatos de Google, ¿vale? Con este token, ¿vale? Esto es un token que tenga una aspiración, una validación, pero básicamente todas aquellas cosas para las cuales se tenga permiso, lógicamente, para lo que no tengas permiso, no lo vas a poder hacer, por mucho que tengas el token, pero todo lo que tengas permiso, vas a poder utilizar, pues, la API de Google para hacer, pues, lo que quieras con la instancia, desde conectarte, si tienes permiso para conectarte con ese token, borrar el disco, o, bueno, lo que te pongas creativo, pues, lo que quieras, ¿no? Vale. Vamos a verlo. Ahí está. Bueno. Esto debería de quitarlo rápido, por si hay alguien que tiene, ¿no? Que es de foto rápida. Así no me preocupa. Pues ahí está, o sea, vamos a ver... Vamos a ir un poco más atrás, ¿vale? Esto empezaría aquí. Aquí estaría viendo todas las opciones que tengo, ¿vale? Para consultar de los metadatos de la instancia, ¿vale? Bueno, tienes cosas que, pues, bueno, no son muy útiles, la licencia y hostname y cosas así, ¿vale? Pero después tienes lo que comentaba antes, ¿no? Tienes los atributos, creo que eran los atributos... No, perdón, en los services account, ¿vale? Voy aquí. ¿Vale? Y aquí en el default, o en el otro, también sirve. La referencia es lo mismo, cuando hay solo un usuario. Y aquí tengo su toque. Esto lo está almacenando la instancia de Google por defecto, ¿vale? Esto viene por defecto. O sea, no sé si ni siquiera hay forma de desactivar esto. Viene por defecto. No creo que haya forma de desactivarlo porque además tienen un sentido funcional, ¿vale? Para la plataforma. Vamos a ver este request realmente cómo está llegando, ¿vale? Vamos a verlo en local, ¿vale? Cierro aquí. Y voy a poner aquí localhost... Creo que lo tenía en el 3000, ¿vale? Y en vez de poner esto, porque esto no lo va a poder resolver, voy a poner un 70001. 880, ¿vale? Y ahí va. ¿Vale? Aquí está. Esto es lo que le está llegando a Google, ¿vale? Le está llegando que yo quiero consultar este path, ¿vale? Y la fabulosa cabecera que Google te pone como elemento de seguridad, pues nos la estamos saltando, ¿vale? Y la estamos pudiendo inyectar justo debajo del path, ¿vale? El HTTP 1.1 que nos queda colgando lo salvamos poniéndolo como si fuera el user agent, ¿vale? Y ya está. Vale. Esto sucede también, se puede hacer también, como comentaba antes, tanto con Amazon WC, voy a ver cómo voy de tiempo, por cierto. Vale, no voy tan mal. Sucede también en Amazon, sucede, o sea, en todos los servicios cloud, tienen, incluso DigitalOcean, tiene también el tema de los metadatos, ¿vale? ¿Por qué quise hablar de Service ID Request Forgery? Pues porque, por ejemplo, empresas como GitHub Enterprise, ¿vale? A través de... hay un tío que es un crack, que de hecho es el que ha versado mucho sobre Service ID Request Forgery, que se llama, bueno, su nick, no me sé su nombre, su nick es Oran Tsai, ¿vale? Es muy conocido en la comunidad, pues consiguió escutar código remoto en una instancia de GitHub Enterprise, a través de... mezclando dos SSRF con inyección de cabecera y después una DSRF, siendo objetos de Ruby, que se estaban ahí almacenando en un même cache. Shopify, la Andrés Baptista se llevó nada más y nada menos que 25.000 dólares, porque a través de exactamente el mismo proceso que acabamos de ver, extrayendo el token, ¿vale? Fue capaz de conectarse a todas las instancias que tenían en el mismo proyecto Shopify, ¿vale? Con exceso de root, además, ¿vale? Exactamente con el mismo proceso que acabamos de ver. La diferencia es que en el caso de Shopify, para conectar a los metadatos de la instancia, no estaba conectando con la versión de la API que tiene actualmente Google, ¿vale? Ellos... antiguamente no te hacía falta poner esa cabecera, ¿vale? Él tuvo la... bueno, la ventaja de que no le hacía falta usar esa cabecera, por lo tanto, daba igual el lenguaje sobre el que estuviese trabajando, ¿vale? Shopify, que creo que era... no sé si era Node también. Y bueno, también le pasó a Google, ¿vale? Google también se comió un server server web for you, ¿vale? Porque consiguieron sacar información interna del servidor de Google y tal. Por lo tanto, como ven, es un tipo de vulnerabilidad que parece trivial o que quizás parece demasiado rebuscado, pero que empresas tan grandes, pues bueno, se lo han comido, ¿no? Yo no sé si se les ocurre, por ejemplo... bueno, mira, vamos a ver un ejemplo real, ¿por qué no? Bueno, el otro día estaba buscando... estaba buscando cómo pasar una página web a PDF. Porque me interesaba sacar unos tutoriales y tal y tenerlos en PDF, que me es un poco más cómodo, ¿no? Y creo que me encontré... sí, creo que fue con esta página. Que tiene una pinta, vamos. Y dije, bueno, pues, las pruebas, ¿no? Por ejemplo, www.example.com Y se pone ahí a convertirlo. Vale, y te dice, aquí lo tienes. Ya lo tienes convertido. Y esto es lo que te da, ¿vale? Te da un PDF del HTML de la... Y digo, bueno, ¿y qué pasa si te pido, por ejemplo, que me des un PDF de lo que tienes en... Aquí... El autorrellenar... En... por ejemplo, en localhost... Ah, ahí está. ¡Opa! Vaya hombre. Vale. Y puedes empezar ya, pues bueno, a sacar información interesante, ¿no? Por ejemplo, el server status, donde ya se empiezan a ver IPs internas y cosas así. Vale. Ahí está. Te da amablemente... Pues todas las conexiones que tiene abiertas el servidor. Bueno, todo lo que hay en un server status, ¿no? Esto es un ejemplo real que me encontré el otro día. Y que, bueno, me pareció curioso. Tiene bastante información, ¿eh? Una cosa que se podría hacer a partir de aquí, ¿vale? En vista de que, por ejemplo, esta aplicación te devuelve el resultado de lo que pide, ¿vale? Podrías empezar a mapear servicios. No tienes por qué consultar solo localhost o no tienes por qué consultar solo el puerto 80. Puedes empezar a consultar tú, 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 servicios, 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 servicios. Y todos aquellos que te vayan dando una respuesta que... O sea, es que no tiene por qué ser siempre un 200. Pero todos aquellos que tengan una respuesta que signifique que existe un servicio ahí, pues ya puedes empezar a mapear servicios en la red interna. Puedes empezar a mapear incluso workstation que estén en la red interna. Por ejemplo, si consultas el puerto de Samba, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo un proyectito en GitHub. Es una chorrada de proyectos. Y probablemente, si ven el código, alguno se asustará incluso. Yo no soy programador. Que se llama srfmap, ¿vale? Aquí, ¿vale? Y lo que hace es precisamente eso, ¿vale? Tú le pasas una URL, ¿vale? O por post, por get, o por JSON también. Y él se encarga de empezar a mapearte los servicios que hay en localhost o en la red interna. Le puedes pasar un barra 24, por ejemplo. Y él va a ir por todas esas IPs consultando los mil puertos más conocidos porque los 65.000 se tardaría muchísimo. Y diciéndote qué servicios en la red interna están activos, ¿vale? Si nos encontrásemos, por ejemplo, con un Elasticsearch, ¿vale? Podrías eliminar todos los índices de Elasticsearch solo con una consulta que ni siquiera te hace falta saber la respuesta, ¿vale? Cosas de ese estilo. Pues bueno, ahí está. Está hecho en Ruby. Es que no lo mentía antes, ¿eh? Yo programo en Ruby. Lo aprendí, además, programo en Ruby porque aprendí en la universidad con la profesora Koromoto Ruby y me quedé con eso. La verdad que no ha tocado mucho Python. Bueno, aquí concluiría la explicación de la vulnerabilidad de SCRF. No sé si algunos ya la conocían o no sé si se esperaban que algo como esto, a lo mejor no sé si saben de algún caso quizás ustedes mismos que hayan programado, por ejemplo, si se les ocurre algún webhook donde tú le establezcas la URL donde quieres que conecte el webhook, por ejemplo, pues echen un ojo ahí que a lo mejor les hace falta un poco de filtro, ¿no? Bueno, la segunda vulnerabilidad que vengo a hablar, ¿vale? Es un poquito más, podríamos decir que rebuscada, ¿vale? Pero aún así no deja de ser súper interesante. A mí esta vulnerabilidad me apasiona mucho. Se llama Serviceary Template Injection, ¿vale? Surge de qué? De que los frameworks modernos, ¿vale? Utilizan motores de template, ¿vale? Los modelos vista controlador, los framework modelos vista controlador, normalmente tienen un motor de reindicidad, un motor de template, ¿no? El por qué me parece tan interesante esta vulnerabilidad, esta vez empiezo con los por qué, es porque, por ejemplo, Uber, ¿vale? A través de un template de Injection que ahora explicaremos lo que es en Flask, ¿vale? Un tío se llevó sus 10.000 pabillos, ¿vale? Y consiguió ejecutar código remoto en Uber. Se lo ha comido también Ebay, ¿vale? Ebay también pagó 10.000 dólares, ¿vale? Por un RCD a través de un template de Injection en la librería DASJS. Y Yahoo también a través de Spring, ¿vale? Y si se dan cuenta, todas son ejecución de código remoto. Y es que de eso va esta vulnerabilidad. Va de que con un template puedas ejecutar código en el servidor. Curioso. ¿Vale? ¿Motores de template que hay ahora mismo? Pues en Node.js tienes PUC, EJS de OJS, en Ruby on Rails pues RB, en Python el HINJA, en Spring pues Spring SPL, etc. ¿Vale? Hay un montón de motores de renderizado, de template, perdón. Algunos vienen con seguridad por defecto, como por ejemplo el motor de template de Go, ¿vale? Solo te deja, tienes un subconjunto de funciones a las que puedes llamar, ¿vale? Es una plantilla de template seguro, ¿vale? Y vamos a suponer, por ejemplo, este caso, ¿vale? Tenemos una aplicación, esto es un caso real, basado en un caso real. ¿Qué tú le pasas? Que su 404, ¿vale? Su página de 404, lo que hace es renderizarte. Dice, ups, esa página no existe, ¿vale? Bueno, esto aquí se ve mal, no sé por qué se ve así, pero lo que hace es sustituir el %s de este por el request que le viene, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que se vería en el frontend? Se vería, ups, esta página no existe y la URL de la página que estás intentando contactar, ¿vale? Bien. ¿Qué pasa? Si nos ponemos creativos, ¿vale? Esto, va, tuve que antes que apagar la máquina virtual, perdón, voy a tener que arrancarla, no tarda mucho. Bueno, mientras arranca, ¿alguien sería capaz de identificar por qué este código es vulnerable a server-side template-injection? ¿Por qué podemos inyectar código de template en este código? Lo que quieras, claro, efectivamente. Y mayormente es porque un input de usuario, ¿vale? La URL se tiene que contar como un input de usuario, ¿vale? Así como los cabeceras también del HTTP, por supuesto. El input de un usuario se está concatenando, bueno, realmente no se está concatenando, se está sustituyendo por este carácter de aquí en un string, ¿vale? Y ese string lo estás mandando a renderizar, ¿vale? Por lo tanto, tienes un input de usuario que tú no controlas renderizándose en... O sea, yendo a tu motor de renderizado, ¿vale? Y vamos a ver... ¿Cómo se explota esto? ¿Cómo afecta esto, no? Tengo el mismo ejemplo aquí puesto, ¿vale? Se ve, ¿no? Tengo el mismo ejemplo aquí puesto, ¿no? Vamos a, por ejemplo, a consultar a igual 1, porque, claro, si consulto otro... Realmente esto no es una página de 404, ¿vale? Está hecho en... El código tiene trampa. ¿Vale? ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le paso un código con sintaxis de template, ¿vale? Que diga, multiplica 7 por 7. 49. O sea, que se está ejecutando este input, ¿vale? Este input de usuario... Realmente el input es toda la URL, ¿vale? Lo que pasa es que lo pongo como parámetro porque si no, pues no... O sea, yo no voy a poder consultar esto. Lógicamente. Vale. Ese input de usuario se está... A ver que lo tengo por aquí. Opa. Se está metiendo en el string que después se va a usar como template. Por lo tanto, todo lo que me permita hacer los templates lo voy a poder hacer... Lo voy a poder hacer. No tiene más. Bien. Tengo por aquí apuntado, por ejemplo, ¿vale? Un codiguillo de Python que lo que hace es sacar cuáles son las clases, ¿vale? Que tiene el intérprete de Python instanciadas. Y con las subclases pido la subclase número 40. Que es la de abrir un fichero. ¿Vale? Pues, ¿qué pasa si, por ejemplo, le digo, ábreme el fichero local? Ábreme este fichero. ¿Vale? Ahí me lo bota. Y estaría teniendo acceso, en este caso, al código fuente entero de la aplicación. ¿Vale? Podría empezar a ir fichero por fichero. Es verdad que el nombre de los ficheros lo vas a tener que adivinar, lógicamente. Pero, bueno, muchas aplicaciones suelen tener como fichero principal main.py, en el caso de Python, ¿no? O index.js, etc. Y a través de los imports, normalmente, a través de los ficheros que se están importando, empiezas a ir de fichero, 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 ¿vale? Y mirando qué ficheros se van importando. Y vas sacando el código fuente de la aplicación del backend. Lógicamente, como se habrán imaginado, pues se pueden hacer otras cosas como ejecutar comandos, leer o escribir ficheros, ¿vale? Todo este tipo de cosas. Y simplemente utilizando el motor de renderizado, el motor de renderizado, no, perdón, el motor de template, ¿vale? Pues bien, nada, ese era el ejemplo que tenía. Esto, por supuesto, ocurre también en cualquier framework que tenga un motor de template, desde Node.js Express o Ruby on Rails, etc. Es verdad que tienes que usarlo mal ya, o sea, tienes que adrede usar mal la sintaxis de tu motor de template, porque normalmente lo que hacen los motores de template es mapear una variable que va a estar en el template con un valor, ¿vale? Y eso sí que está escapado, ¿vale? Pero si tú lo que le mandas, en vez de mandar una variable de valor, variable de valor, le mandas entero que un input usuario sea lo que se vaya a renderizar al motor de template, ¿vale? Pues tienes un problema, ¿vale? Ya con esto termino, ¿vale? De hecho, se me olvidó poner la típica slide al final de... para que se note que termine. ¿Alguna duda o algo que quieran que vuelva a repasar o lo que sea? La parte de SSR, si en vez de especificar localhost cuando estás pasando la URL o 727001, apunto a Google y luego uso las cabeceras para pasarte un hot 2.727001, en la URL te pongo Google. Sí, ahí ya dependería de cómo... de cómo performe la request, el... o sea, el lenguaje, el intérprete. Si se fía por la cabecera de host, ¿vale? O si previamente resuelve y después... Ahí dependería, dependería del lenguaje, pero es un caso muy interesante, sí. Inyectar una cabecera de host y contactar con otros servicios. Y supongo que variará el comportamiento dependiendo del lenguaje, probablemente. De la librería, incluso... Te podría saltar incluso el filtro de la expresión regular, pero que sería más alto meter un firewall diciendo, mira, desde localhost no te conectas localhost a ningún servicio. Habría que verlo, porque al final... Tú, para que esa cabecera llegue, ya tienes que haber contactado con el servicio. No sé si me explico. Es decir, yo porque ponga en la cabecera host 127001, no voy a hacer que contactes con 127001. ¿Me entiendes? ¿Alguna otra duda? ¿Sí? Disculpa que estoy aquí sentado. Que tengo dos preguntas. La primera, la primera demo. Cuando tenías el NETCAT en modo escucha, el NETCAT se estaba ejecutando en alguna otra parte con la R-host de tu servidor en Google. No, no, perdón. A lo mejor eso no quedó claro. Tenía una parte, ¿vale? Tenía la misma demo en Google y en local, ¿vale? Lo que pasa es que en local puedo ver con NETCAT precisamente las cabeceras en RAW, ¿no? Por eso usé un NETCAT, ¿vale? Para poder enviar esa petición y que se viera qué era lo que no de JS estaba intentando contactar, ¿vale? En local y en Google Cloud. El NETCAT evidentemente es local. Y la segunda pregunta, en la segunda demo, ¿puedes descubrir la vulnerabilidad de la web a partir de un scripting o un actor de Google? No, no. Pero por ejemplo, cuando ves un caso, sobre todo cuando estás buscando vulnerabilidades a lo mejor en una aplicación web y te encuentras con un cross-site scripting, ¿vale? O ves que puedes inyectar código HTML. Si se trata de una aplicación que está hecha con algún framework moderno, en principio también deberías de pensar en server-site template injection. Porque se puede, o sea, un server-site template injection también es un cross-site scripting y un HTML injection y todo esto, ¿vale? Porque al final no dejas de estar renderizando algo que el usuario te está, un input que el usuario te está enviando. Con la diferencia de que si lo haces en el motor de template, también tienes todas aquellas funciones que tenga tu motor de template, ¿vale? Con Nmap y tal, no creo que... Nmap directamente no es para descubrir vulnerabilidades, sino para escanear y mapear servicios. Y es verdad que tiene una serie de scripts. Pero bueno, no está enfocado a web. ¿Alguna otra duda? ¿Están todos con miedo o no? Bueno, pues nada, espero que les haya gustado y cualquier duda que tengan tal me pueden comentar ahora, ¿vale? Muchas gracias por... Aplausos 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 Aplausos